Bienvenidos a Ben Sígueme Primaria, te tenemos una sorpresa, pues ahora los sábados por la mañana subiremos el programa semanal completo de Ben Sígueme Primaria. No te vayas porque tendremos el tiempo para compartir, donde te enseñaremos a dibujar a José Smith, la clase de Ben Sígueme de esta semana, la guía para el estudio de las escrituras sobre José Smith, un cuento que habla sobre una ardilla miedosa, y una sorpresa al final, donde te enseñaremos el origen de los apellidos en México. Todos estos videos los subiremos por separado también entre semana, así que acomódate en tu sillón y no cambies de video. Tenemos una meta, si llegamos a 100 pulgares arriba, seguiremos haciéndolo cada semana. Mi nombre es Fernando Cavalletti y te dejo con el programa semanal de Ben Sígueme Primaria. Hola, bienvenidos a Ben Sígueme Primaria. Ha llegado el tiempo para compartir, donde te enseñaremos a hacer un dibujito cada semana. Mi nombre es Daniela Trejo, soy ilustradora y yo te voy a ayudar a que dibujar sea fácil y muy divertido. Esta semana te voy a enseñar a dibujar a José Smith. Para esto, como siempre, vas a necesitar una hoja y un lápiz, pluma o plumón. Lo que sea que tengas va a funcionar. Primero, vamos a empezar haciendo un círculo. Recuerda que no te tiene que quedar perfecto. Más o menos a la mitad de este círculo vamos a hacer una de sus orejas. Entonces haremos una pequeña curva. Para hacer el cuello, haremos dos líneas un poco curvas y continuaremos haciendo el rostro. Para esto nos vamos a ubicar en el centro del círculo, más o menos a la altura de la oreja y haremos la nariz con una línea recta que termina en una pancita. Ahora, para las cejas, haremos dos líneas un poco inclinadas. Los ojos serán dos puntitos. Y vamos a hacerle una sonrisa. Perfecto. Para el cabello, haremos una curva que empieza justo arriba de la oreja y la terminaremos a la mitad del círculo. Después continuaremos haciendo una línea también curva, pero un poquito hacia arriba. Muy bien, seguimos. Debajo del cuello, vamos a unir las dos líneas con una curva. Y haremos dos pequeños triángulos en cada esquina. Esto será la camisa de José. Y por el medio haremos tres puntitos, que serán los botones. Para hacer el torso, hay que hacer dos líneas curvas. Y justo a un lado de los triángulos, haremos dos líneas rectas. Estas serán los tirantes. Ahora, si tú quieres, puedes escribir el nombre de José abajo de tu dibujo. Y listo. Ahora tienes el dibujo de José Smith. Espero que te hayas divertido. Ahora viene la mejor parte. Vamos a llenarlo con colores. Yo utilizaré estos plumones, pero recuerda que puedes usar colores o plumones que tú tengas en casa. Durante este año vamos a estar aprendiendo mucho del profeta José Smith y el rol que él tuvo en la restauración y la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como siempre, te invitamos a que nos mandes tu dibujo por correo para que pueda salir en el video de la próxima semana. Recuerda que no tiene que salir tu rostro, solamente tu dibujo. Te mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Daniela Trejo y nos vemos en la siguiente semana en el Tiempo para Compartir de Ven, Sígueme Primaria. Bienvenidos a Ven, Sígueme Primaria. La clase de esta semana está en las secciones 135 y 136 de Doctrina y Convenios, y se llama Él ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Comenzamos. La sección 135 comienza así. Para sellar el testimonio de este libro y el libro de Mormón, anunciamos el martirio de José Smith, el profeta, y de Hiram Smith, el patriarca. Ambos fueron agredidos a tiros en la cárcel de Carthage, el 27 de junio de 1844, cerca de las 5 de la tarde por un populacho de entre 150 y 200 personas armadas, con la cara pintada de negro. Hiram recibió los primeros disparos y con calma cayó exclamando, soy hombre muerto. José saltó por la ventana y al intentarlo fue muerto a balazos mientras exclamaba, oh señor Dios mío. Muertos ya, dispararon sobre ellos de brutal manera y ambos recibieron cuatro balas. Hoy aprenderemos de este triste acontecimiento que José y Hiram dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo. Durante este año hemos estudiado la vida de José Smith como profeta de la restauración. Vamos a repasar algunas cosas que él hizo. Número uno, fue un medio para que se tradujera el libro de Mormón. Número dos, fue un medio para que se restaurara el sacerdocio, por lo tanto también la iglesia. Número tres, sirvió y organizó misioneros que predicaron el Evangelio. Y número cuatro, recupiló revelaciones que conocemos como doctrina y convenios. Después de la muerte de José Smith, los santos fueron expulsados de Nauvoo. Brigham Young los dirigió a Winter Quarters, donde se prepararon para un viaje aún más largo hasta el Valle del Lago Salado. ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras que dejar tu hogar y buscar un nuevo lugar donde vivir en medio de la nada? Seguramente sería triste y difícil. Los pioneros también se sintieron así, pero en medio de sus terribles dificultades lograron sentir el amor de Dios por ellos. Un himno nos recuerda este principio cuando dice, aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad. Si estás pasando por momentos difíciles, tú o alguien de tu familia, recuerda que Dios está al pendiente de ustedes. Además de esto, agradecemos por la vida y enseñanzas de José, que fue un hombre, aunque con muchos errores, pero con mucha fe, guió a un grupo de buenas personas hacia la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y por supuesto, fue el profeta de Dios. Gracias por aprender junto con nosotros. De parte de todo el equipo de Ven Sígueme Primaria, te mandamos un fuerte abrazo. Esto es la guía para el estudio de las escrituras. José Smith Hijo El profeta ha escogido para restaurar en la tierra la verdadera iglesia de Jesucristo. José Smith nació en el estado de Vermont, en Estados Unidos de América, y vivió desde 1805 hasta 1844. Algunos de los acontecimientos más importantes en su vida son La primera visión. En 1820, Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron y le informaron que ninguna de las iglesias existentes sobre la tierra era verdadera. Más adelante, se le encomendó que tradujera unas planchas de oro, que hoy conocemos como el Libro de Mormón. En 1829, recibió la autoridad del sacerdocio de manos de Juan el Bautista y de Pedro, Santiago y Juan. El 6 de abril de 1830, bajo la dirección y el mandato de Dios, José Smith y varias personas más organizaron la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Hola amigos, bienvenidos a Ven Sígueme Primaria. Hoy voy a contarte un cuento que se llama Ardilla Miedosa, por Melanie Watt. Ardilla Miedosa nunca abandona su árbol de bellotas. Prefiere quedarse en su cómodo y seguro árbol en vez de aventurarse hacia lo desconocido. Los desconocidos puede ser un lugar aterrador para una ardilla. Ardilla Miedosa le teme algunas cosas como tarántulas, hiedra venenosa, marcianos verdes, abejas asesinas, microbios y tiburones. Así que se siente absolutamente feliz de quedarse donde está. Ventajas de no abandonar su árbol jamás. Vista panorámica. Un montón de bellotas. Un lugar seguro. Nada de tarántulas, hiedra venenosa, marcianos verdes, abejas asesinas, microbios o tiburones. Desventajas de no abandonar su árbol jamás. La misma vista de siempre. Las bellotas de siempre. El mismo lugar de siempre. En el árbol de bellotas de ardilla miedosa todos los días son iguales. Todo es predecible. Todo está bajo control. Rutina diaria de ardilla miedosa. 6.45 AM. Levantarse. 7 AM. Comer una bellota. 7 15.15. Echar un vistazo. 12 PM. Comer una bellota. 12.30 PM. Echar un vistazo. 5 PM. Comer una bellota. 5.31 PM. Echar un vistazo. 8 PM. Dormir. Pero, digamos que algo inesperado llegara a suceder. Puedes estar tranquilo porque esta ardilla está preparada. Algunas de las cosas que contiene su equipo de emergencia son. Paracaídas. Insecticida. Tapabocas y guantes de hule. Casco. Jabón antibacterial. Loción de calamina. Red. Curitas. Y lata de sardinas. ¿Qué hacer en caso de emergencia según una ardilla miedosa? Paso 1. Aterrorizarse. Paso 2. Correr. Paso 3. Ir por el equipo. Paso 4. Ponerse el equipo. Paso 5. Consultar el plan de salida. Paso 6. Abandonar el árbol. Si no hay absolutamente, definitivamente, verdaderamente otra opción. Plan de salida. Ultra secreto. Plan 1. Recordatorio. Asegurarse de que no haya marcianos verdes ni abejas asesinas en el cielo. Plan 2. Recordatorio. No aterrizar en el río. Si no hay otra salida, usar sardinas para distraer a los tiburones. Plan 3. Recordatorio. Asegurarse de que no haya hiedra venenosa ni tarántulas rondando por el suelo. Plan 4. Recordatorio. Los microbios están por todas partes. Recuerda que si todo esto falla, un buen recurso es hacerse la muerta. Con su equipo de emergencia, ardilla miedosa vigila. Día tras día vigila hasta que un día, jueves a las 9.37 AM, aparece una abeja asesina. Ardilla miedosa salta de pánico y deja caer del árbol su equipo de emergencia. Eso no era parte del plan. Ardilla miedosa salta para atrapar su equipo de emergencia. Rápidamente cambia de opinión. El paracaídas está en el equipo. Pero algo increíble sucede. Empieza a volar. Ardilla miedosa no es una ardilla común y corriente. Es una ardilla voladora. Se siente tan feliz, tan audaz. Ardilla miedosa se olvida de la abeja asesina. No se diga de las tarántulas, de la hiedra venenosa, de los marcianos verdes, de los microbios y de los tiburones. Tan libre, tan llena de vida, hasta que aterriza en un arbusto. Y se hace la muerta. Treinta minutos después. Una hora después. Dos horas después. Ardilla miedosa finalmente cae en la cuenta de que no le pasó nada horrible en lo desconocido. Así que regresa al árbol de bellotas. Todo este entusiasmo inspira a Ardilla miedosa a hacer cambios drásticos en su vida. Nueva y mejorada rutina diaria de Ardilla miedosa. Seis cuarenta y cinco, levantarse. Siete am, comer una bellota. Siete quince, echar un vistazo. Nueve treinta y siete, saltar a lo desconocido. Nueve cuarenta y cinco, hacerse la muerta. Once cuarenta y cinco, regresar a casa. Doce p.m., comer una bellota. Doce treinta, echar un vistazo. Cinco p.m., comer una bellota. Cinco treinta y uno, echar un vistazo. Ocho p.m., dormir. En cuanto al equipo de emergencia, Ardilla miedosa no tiene ninguna prisa por recogerlo todavía. Esperamos que te haya divertido esta historia tanto como a nosotros. Pero ya ha llegado su fin. Ahora sí, a dormir. La población fue creciendo y los nombres se repetían cada vez más. Esto se volvió indispensable. Así surgieron diferentes formas de distinguir a un Juan de otro. Había diferentes maneras de clasificar los apellidos. Por ejemplo, por el lugar donde vivían. A estos se les conoce como apellidos toponímicos, que es una ciencia que estudia el origen de los nombres propios de un lugar. Así surgieron apellidos como bosques, arroyo, cuevas, del prado, ribera, del valle, del monte, etc. De igual forma, los que tenían que ver con la ciudad en la que vivían, como Ávila, Toledo, Madrid, Morelos, entre otros. También por características arquitectónicas. Si en determinado sitio seguía habiendo muchas personas con el mismo nombre, se podía recurrir a alguna característica cercana a su casa. De este tipo son los apellidos iglesias, torres, fuentes, puente, palacios, entre otros. Por alguna característica física. Se podía recurrir a alguna característica física para darle el apellido a alguien. En esta categoría se encuentran apellidos como delgado, rubio, moreno, blanco, entre otros. Por su personalidad. Una persona también podía recibir su apellido cuando lo relacionaban por algún tipo de comportamiento. Tal es el caso de los cortés, los amor y alegría. Por su profesión. Otras de las palabras favoritas para convertirse en apellidos fueron las profesiones. De ahí surgieron apellidos como herrera, que es una variación de herrero, cordero, guerrero, zapata y muchos más. También te vamos a contar de dónde surgen los apellidos que terminan en EZ, pues es parte de los apellidos patronímicos y es un sufijo que significa hijo de. Los más populares entre los mexicanos son Rodríguez, Fernández, Martínez, Jiménez, González, etc. Así un Velázquez era hijo de Velasco, un Domínguez era hijo de Domingo o un Ramírez, el hijo de Ramiro. En España, el Cardenal Cisneros inició en 1505 el sistema de fijar apellidos que continúa hasta hoy. A partir del siglo XIX en España y en la América Hispana, se fue imponiendo primero como uso y después como norma en diversos ámbitos administrativos, legales, militares, entre otros, el sistema de doble apellido. En primer lugar, el procedente de la familia del padre y en segundo el de la madre, es decir, el apellido paterno y materno respectivamente. Ahora ya sabes el origen de los apellidos en México.